El programa anterior fue un programa comercial pagado. Las opiniones emitidas en el mismo no representan necesariamente la opinión de esta estación o de la cadena Unimás. Este lunes, la tierra prometida le cede su espacio al maratón de películas. Pero este martes... Todo va a mejorar. Ya verás. Gracias por todo tu apoyo. El descubrimiento de Jessica será devastador. ¡Jessica! Y Salmón tendrá que escoger entre el fuego de la pasión o el amor. Es muy claro lo que sucede entre ella y tú. La tierra prometida. Este martes a las 9, 8 centro por Unimás. ¡Es momento de comentar lo que han esperado con paciencia! El maratón de películas de año nuevo en Unimás. ¡Sorprendente! Y si comienzas temprano... Lo escucho. Tendrás fantasía. Mucha adrenalina. ¿En serio? Sí, y más acción. Es una de mis reglas. El final depende de ti. Disfruta con tu familia el maratón de películas de año nuevo. Desde las 8, 7 centro mañana por Unimás. Para los que ponen al mundo de cabeza. Y los que tienen mucha chispa. ¡Feliz año nuevo! Les desea Unimás.